¿Es segura la terapia hormonal? ¿Será una buena idea recurrir a ella? ¿Tenemos alguna otra alternativa? En el video pasado explicamos evidencia de cómo la menopausia termina provocando problemas cognitivos e incluso aumenta el riesgo de sufrir demencia vía Alzheimer. ¿Podemos proteger nuestro cerebro de alguna manera? ¿Hay algo que se pueda hacer para minimizar los diversos síntomas asociados a la perimenopausia? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Empecemos por la comida. Hemos platicado en videos como este que la dieta mediterránea rica en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, semillas y grasas saludables como el aceite de oliva se ha asociado a numerosos beneficios para la salud como la reducción del riesgo de deterioro cognitivo, depresión, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer. En concreto, se considera que es posible que algunos alimentos con fitoestrógenos pudieran ayudar en este proceso de transición de la menopausia. La lógica detrás es que como los fitoestrógenos son estructuralmente parecidos al estrógeno, eso podría permitirles que se unan a los mismos receptores en nuestro cuerpo, ayudando a modular o imitar sus efectos. Este es un tema que ha derivado en dudas diversas. Por ejemplo, este artículo habla de la posibilidad de que a lo largo de la vida los fitoestrógenos puedan, por el contrario, tener efectos adversos en la salud reproductiva aún en pequeñas dosis. Pero hablando de posibles ventajas en su consumo durante los años en los que las mujeres producen menos estrógeno, este análisis que incluye datos de más de 19 mil mujeres de distintos países encontró que el consumo frecuente de productos de soya, sin incluir la leche, correlaciona con tener menos síntomas como los bochornos y sudores nocturnos frecuentes o graves. Otros estudios como este han buscado si otros alimentos que contienen fitoestrógenos pudieran ser útiles en mujeres en este proceso de perimenopausia o menopausia. Y aunque los resultados sugieren una disminución en la gravedad de los síntomas como los bochornos y los sudores nocturnos, el efecto no es clínicamente significativo. Además, hay autores que sugieren que los efectos dependen de variables como la etnicidad de la persona, sus niveles hormonales, el tipo de fitoestrógeno consumido y la fase de vida específica en que se encuentre. Pero algo que encontré particularmente interesante es que también hay autores que sugieren que más importante que estas variables es el hecho de qué tipo de bacterias buenas tenemos en el intestino al consumir estos alimentos con fitoestrógenos. Hablan de la importancia de consumir alimentos ricos en lactococcus, lactobacillus, enterococcus y bifidobacterio. Así que esta bien podría ser una buena razón adicional para consumir alimentos con probióticos como los que platicamos en este otro video. Antes de proseguir, sé que a veces es difícil enterrarse cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas que te llegue un boletín a tu correo electrónico una vez al mes con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este nuevo servicio gratuito que encontrarás en la descripción del video. Y ya que estamos en esto, te recuerdo que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón Unirme para realizar una pequeña donación y tener acceso a algunas ventajas. Si aún no lo haces, suscríbete al canal. Estrés. Otra área que se ha explorado es la del estrés. Recordarás como platicamos en este video que el estrés activa el eje hipotalámico-hipofisario suprarrenal. Esto provoca un aumento de la producción del cortisol, una hormona. Esta puede interactuar con otras vías hormonales afectando potencialmente los niveles de estrógeno. Esto es, los niveles elevados de cortisol derivados del estrés pueden suprimir la producción de estrógenos. Y esto podría agravar síntomas como los bochornos y los cambios de humor. Lo contrario también parece ser cierto, que los niveles de estrógeno ayudan a modular el cortisol. El estrés además se asocia a nuestro cuerpo con algo llamado estrés oxidativo. Esto en general es lo que buscamos combatir cuando tomamos alimentos con los famosos antioxidantes. Hay investigadores que sugieren que en conjunto el estrés oxidativo y la deficiencia de estrógenos contribuyen al desarrollo de la osteoporosis posmenopáusica. De manera que suena lógico que disminuir el estrés en nuestra vida sea útil. Hay estudios donde se han evaluado intervenciones que ayudan precisamente a bajar el nivel de estrés. ¿Recuerdas que también hablamos de mindfulness en este video? En este estudio se utilizó meditación y yoga como una intervención en mujeres perimenopáusicas. Se encontró una reducción de síntomas depresivos y una mejora en la calidad de su sueño. Este otro estudio, aunque pequeño, se enfocó en pacientes con cáncer de pecho. Se analizó si la práctica de mindfulness como intervención era útil. Las pacientes del estudio informaban tener síntomas menopáusicos como bochornos y sudores nocturnos. Además, el 25% de ellas había experimentado un empeoramiento de la calidad de sueño tras la terapia hormonal. El resultado del estudio sugiere que la práctica de mindfulness les ayudó a mejorar la calidad del sueño y mejorar la percepción de su imagen corporal. Por cierto que, hablando sobre la calidad de sueño, como te decía en el video previo, el sueño en sí es una área importante que se ve afectada durante la perimenopausia. En este estudio pequeño se analizó como estrategia de intervención la relajación muscular progresiva. Esta estrategia consiste en lograr la relajación centrando la atención en una actividad muscular acompañada de música para poder identificar los músculos tensos y lograr relajarlo. Se ha encontrado que la estrategia, además de ayudar a reducir la tensión muscular, puede disminuir ansiedad y depresión, así como facilitar el sueño, reducir la fatiga, reducir la presión arterial alta y mejorar la concentración. Este meta-análisis, tras analizar los resultados de diversos estudios, concluye que las intervenciones conductuales, en concreto, estrategias de mindfulness y relajación, terapia cognitivo-conductual y el ejercicio físico, son tratamientos eficaces para mejorar los resultados del sueño entre las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas. Terapia hormonal. Dado que en el video previo explicamos cómo los síntomas de la perimenopausia y menopausia, así como sus asociados problemas cognitivos son consecuencia de la falta de estrógeno en el cuerpo femenino, sonaría lógico pensar que la solución sería la terapia hormonal, pero la evidencia aquí aún no ha llegado a un gran consenso. Hace más de 20 años, en el 2002, se hizo público un estudio que sugería que la terapia hormonal aumentaba los riesgos de cáncer de mama, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y coágulos sanguíneos en mujeres posmenopáusicas. Esto llevó a un lógico descenso en la utilización de estas terapias y, por supuesto, a más análisis. Desde entonces, muchos otros estudios han contradicho estos resultados, pero el miedo persiste. Actualmente, lo que entiendo que explica los resultados de aquel estudio y la postura actual es lo que llaman la hipótesis de la ventana crítica. Esta sugiere que la administración hormonal suplementaria es útil para reducir problemas cognitivos, riesgo de demencia y otros, solo si la terapia hormonal llega en la parte temprana de la menopausia, típicamente antes de cumplir los 10 años de este punto, antes de los 60 años de edad y cuando el tratamiento se suministra por un periodo de tiempo limitado. Los riesgos asociados a la terapia hormonal se consideran poco frecuentes cuando el tratamiento considera estas tres limitantes que te acabo de decir. Vale la pena considerar también que los riesgos asociados a la terapia hormonal son distintos dependiendo de cómo se suministra. Los tratamientos transdérmicos, como los parches, han mostrado ser más seguros, empezando porque, como no pasa por un proceso de digestión, la concentración del agente activo que se suministra en el parche puede ser mucho menor. Concretamente, en este estudio se identificó que la terapia hormonal iniciada en este periodo que te comento reduce significativamente el riesgo de mortalidad por todas las causas y en el tema de eventos cardiovasculares hablan de menos de 10 eventos por cada 10.000 mujeres. Obviamente, la decisión de recurrir a la terapia hormonal la debes tomar en compañía de tu ginecólogo o tu endocrinólogo. Finalmente, un descubrimiento recientemente publicado sugiere que quizás en próximos años tendremos nuevas maneras de enfrentar ciertos problemas derivados de la menopausia. Desde hace años se sabe que los estrógenos intervienen en la regulación de la grasa. Normalmente, el estrógeno favorece la grasa subcutánea sana. Esta es la grasa que tenemos directamente debajo de la piel y no se asocian problemas de salud con ella. Al perder estrógeno, aumenta la presencia de grasa blanca no sana. Esta es la grasa visceral que se asocia al desarrollo de diabetes tipo 2, desórdenes metabólicos y contribuye al desarrollo de enfermedades cardiometabólicas después de los 50 años. Resulta que existe una proteína receptora y un gen llamado CXCR4 que parecen regular el comportamiento de las células madre. Digamos que el CXCR4 es el que le sugiere a las células madre que se conviertan en tejido adiposo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en este estudio se manipuló genéticamente a ratones para apagar su CXCR4. Al hacerlo, las células madre formaban menos tejido adiposo y parecían ser hipersensibles a las terapias con estrógenos. En español, esto significa que potencialmente en el futuro podrían desarrollarse terapias genéticas que reduzcan los riesgos cardiovasculares. Por un lado, por una menor producción de tejido adiposo y por el otro, porque si somos más sensibles al estrógeno, entonces la terapia hormonal podría suministrarse en dosis más bajas. Conclusiones. No hay respuestas mágicas. Algunos alimentos como la soya y los probióticos podrán ayudarte durante la perimenopausia. Considera también estrategias como mindfulness, yoga y otras formas de disminuir tu nivel de estrés que además pueden ayudarte a dormir mejor. No le tengas miedo ciegamente a la terapia hormonal. Habla con tu ginecólogo y endocrinólogo de tus opciones. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este otro video en el que analizamos si la comida ultra procesada realmente es peor que la comida chatarra. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.